¿Qué tal gente? Viernes, viernes por la noche, otro viernes de Hablemos Sin Saber, un viernes que se va una semana que cerramos, así que hacemos un balance de la semana, que se yo, esta semana fue bastante floja, estuve más en cama que parado, pero bueno, son cosas que pasan, cosas de la salud, la columna me juega malas jugadas, me deja ahí quietito en la cama, no me deja mover la cernia de disco, pero bueno, gente, como siempre les agradezco muchísimo a todos ustedes que siguen estos videos que son 15 minutos de hablar pavadas o de mostrar cosas que a algunos les pueden interesar a otros, ¿no? Pero bueno, se formó este ida y vuelta, esta forma de conectarnos en estos videos de los Viernes de Hablemos Sin Saber, más allá de los videos que voy armando, para compartir con ustedes todo esto que uno va aprendiendo sobre estas hermosas máquinas que son nuestras chileras, con respecto a las cajas de cambio, quedaron algunos temas pendientes que es, por ejemplo, el famoso suplemento de 2 milímetros, o arandera en realidad, 2 milímetros que va sobre este eje que a la mayoría le faltan y, claro, ¿qué pasa? te falta esa arandera, te pones a armar el motor y ves todo ese juego, ¿no es cierto? tengo todo este juego, entonces, ¿en qué empezamos? lo suplemento un poquito acá, otro poquito allá, un poquito acá, otro allá, no, en realidad el eje va para allá y se termina de suplementar sobre este lado, otro detalle la selectora o la memoria, en realidad lo que sería la memoria el perno de fijación de cambio conjuntamente con el resorte la presión que tiene este resorte a la selectora a la memoria la tiene bien contrallada este, así que los suplementos se juegan un papel medio ahí, no más y, como dije, déjenlo con un poquito de juego porque si dejan demasiado ajustada la memoria este, seguramente se le va a volver muy este, tedioso el tema de pasar los cambios porque se pone muy dura la caja gente, entramos con el tema de los saludos que aunque mi hija me reta dice que lo tengo que pasar al final yo, me gusta pasar o sea, pasarlos en el principio del video qué sé yo este, Ariel Fernández de Imprenta Aries un abrazo grandísimo va a haber novedades le estoy muy agradecido por lo que está haciendo por el canal este, Ariel te agradezco muchísimo la buena onda te agradezco muchísimo lo que estás por compartir con todos nosotros porque lo vamos a compartir con todos ustedes este, después a Javier de Repuestos Banfield Javier, un abrazo grandísimo lo que me aguantó el padre de Javier cuando era chiquito tenía 10, 11 años una casa de repuestos de hace décadas de acá del barrio de Banfield este yo tendría 10, 11 años y quería armarme un karting a motor con un burro quería comprarle un burro un burro de auto este y con una cadena este, hacer un karting a motor bueno tenía 10, 11 años esas ideas locas que uno tenemos cuando somos chiquitos ¿no es cierto? este que más Pedro Fernández Vázquez un abrazo un saludo grandísimo Enrique Galarza otro saludo Juan Pereira este otro saludo para él agradezco los comentarios de todos este mi tocayo RB Custom este el último video que buen bar que está armando en las sierras de Córdoba por Dios miren el video de RB Custom el último que subió fíjense lo que está armando este este capo está excelente decir que todavía estamos con todo este lío de la cuarentena en cualquier momento me escapo me voy para allá este Infernal el bar que está armando se los recomiendo si bien lo vamos para los que somos de Buenos Aires lo vamos a tener un poquito lejos pero se andamos por las sierras de Córdoba un lugar para no perdérselo qué copado el ambiente que está armando Rodrigo de RB Custom este ¿qué más? este Emiliano Emiliano Muti Emiliano Muti dice que le sirvieron los videos para animarse a abrir el motor me alegra que no le tenga miedo gente no le tenga miedo creo igual cuentan conmigo para lo que precisen saben que esto va es un ida y vuelta qué sé yo lo que precisen lo que yo sepa cuentan conmigo no se hagan problema abran el motor me llaman me mandan un mensaje tengan paciencia a veces no puedo contestar en el instante pero trato de contestarles a todos porque a mí me da bronca cuando yo dejo un mensaje en otros canales y no me contestan pero ni a los dos meses entiendo muchas veces que hay gente que tiene pero cientos de miles de seguidores nosotros tenemos vamos a llegar a los miles 930 y monedas estamos a hoy viernes así que trato de contestarles todo por eso porque no me gusta cuando a mí no me contestan yo trato de contestarles a todos en la medida de lo posible qué más ADB Vega Custom el tema de las arandelas por el tema de las arandelas de la caja claro es lo que decía recién el tema de cuando nos falta esta arandela y tenemos tantos juegos nos confundimos y entramos a suplementar de ambos lados no recuerden lleva un suplemento unos muy finitos del lado del piñón y después todos los demás o sea tendría que ser uno grandote de este lado de 2 milímetros pero como mayormente falta hacemos el famoso colchoncito de arandelas así que eso es lo que muchas veces confunde a la gente qué más Alejandro Reynoso con el tema de claro estaría bueno es el video del otro día de los rulemanes tendría que hacer una lista con todos los rulemanes y hacerlo como de foto pasa no manejo muy bien yo todavía el tema de editar los videos por eso mayormente los videos no los edito le doy derecho viejo y casi trato de no confundirme lo menos posible así que tengame paciencia que de a poco vamos a ir aprendiendo esto nació como un hobby para mí no es cierto qué más a ver bueno la lista de rulemanes tengo acá el machete para Claudio Castro con el tema de las medidas de los rayos estoy en eso pasa que hay toda una serie de cosas que quiero hacer un video bien como la gente después tiene que andar emparchándolo porque yo todo no me lo sé de memoria por ejemplo ahora caigo con un mensaje que me había mandado Eugenio de Monte que las 78 y las 79 la macho el S y el G vinieron con una masa un poco más chica que la de 200 con el diámetro este entonces obviamente va a cambiar el largo del rayo entonces quiero hacer las cosas como corresponde estoy armando eso estoy armando el video de las bujías este Cristian Núñez con el tema de los reenvíos él tiene una Spring Country 185 los reenvíos que van en las chileras 200 o todo lo que tenga motor tipo jubileo como le digo yo que tengan el reenvío atrás son todos el mismo indiferentemente el modelo de la moto llámese una Gran Turismo una Extra una jubileo o una Spring Country cuando va el reenvío acá es el mismo para todos los modelos en el 300 cambia es el mismo reenvío pero con una casoleta diferente ahora si me acuerdo ahora lo vamos a a mostrar el otro día también me preguntaron sobre purgar porque hablé sobre purgar las horquillas yo como las purgo le decía a mi compadre que pesa unos 70 80 kilos que se siente acá lo más adelante del tanque posible bajaba todo el sistema de suspensión y lo purgaba hoy en día usamos una criquera agarramos el agarramos el cuadro lo bajo le doy con la camilla así ahora que tengo todos los aparatitos la bajo y la purgo ¿no es cierto? ¿se entiende? esa es una de las formas porque después tenés otras personas que bajan solamente hasta la mitad del recorrido y la purgan a mitad del recorrido y no ha recorrido completo como lo hago yo como indica el manual eso entre otras cosas a ver se me estoy olvidando algo no bueno respondimos más o menos aquí un listado de toda la gente que me deja algunos mensajes otros los respondo también por por los videos gente muchísimas gracias como siempre llegó la 150 que le compré a Guillermo Reyniski este porque compré este pedazo de óxido para algunos un pedazo de óxido para otros un diamante en bruto bueno cuando lo vi en la foto lo primero que noté fue el cristo un cristo de italiana con el perno y la tuerca esta tuerca miren como es a toda ansiedad ya estuve tirando doble de 40 para empezar a aflojarla miren como viene ven así viene la 150 este sport italiana tiene esto lo que pueden hacer si no tienen todo este aparatejo agarran la agarran la tuerca esta la pasan por el torno y la hacen plana y después ajustan de acá sería lo mismo cuando falta cuando no se consigue esto bueno la compré porque la compré la compré una por esto porque no tengo estas tuercas yo este no tengo estos cristo otro noté también que coincidía no tiene tuerca arriba y acá abajo como nombré anteriormente no tiene soporte para el regulador de voltaje lo que indica que venía dentro del motor lo que indicaría que sería lo que yo llamo italiana o híbrida y entonces con qué nos encontramos le pedí la numeración a Guillermo y Guillermo me pasa la numeración y nos encontramos que es una híbrida ven 3850 y después otro detalle acá que dice Santos el tema del grabado de palabras sobre la numeración original yo creo esto es hablemos sin saber es sobre las agencias que vendían la moto que grababan un nombre por una es la primera vez que me encuentro con un nombre por sobre la numeración del motor una numeración impecable 182 tenemos signo más que indica que ya fue acuñado en la Argentina 182 que indica que es un sport RA República Argentina y esta es la número 3850 fabricada no es cierto bueno porque compré esto primero porque vi como les mencioné anteriormente en el tema de la tuerca segundo cuando me pasa la numeración Guillermo me gustó por ser una híbrida yo no tengo ninguna híbrida tengo italiana y tengo 100% nacional tengo una 58 después del precio me cerraba el precio del producto junto con el envío un envío que hoy a 23 de octubre me costó traerlo desde como es este desde Santa Fe 3000 pesos 3000 3010 pesos después vino con este escape si bien no es el mejor del mundo está roto pero para mí me encanta aparte veo todo esto y es toda esa historia que uno dice te imaginas cuando la sacaron de 0 kilómetros y ahí te huele la cabeza y entramos a comprar todas estas porquerías y bueno para nosotros son porquerías pero para para algunos son porquerías para nosotros oro en polvo bueno un escape de aluminio el aprobato que está un poquito no digo sobrevaluado pero bueno este están pidiendo un billete así que me cerró el número que me pasó por todo después me di cuenta que tenemos el venteo de aceite original tenemos la tapa de cilindro con la rosca en muy buen estado si bien ya la estuve metiendo doble de 40 para empezar a aflojarla y todas esas cosas que uno va viendo también otro saludo muy grande a Juan que me mandó los guardabarros un par de guardabarros de chilera 300 los pollerudos este pollerudo por ejemplo si notamos lo mandaron en A pero notamos el cromo por debajo y nos damos cuenta que perteneció a una extra 300 modelo 68 un B300 extra de 1968 que es la que venía con el guardabarro cromado muchísimas gracias Juan por los guardabarros ya te estaremos mandando las cosas que me pediste así que pero bueno gente esto es lo que ha pasado durante esta semana como siempre un agradecimiento muy grande a todos los que se van sumando al canal ya vamos a 930 y pico de de suscriptores ya llegando a los mil ya está ya es es mi meta únicamente esa la meta que me puse con mi hija para que me diga que tiene un papá youtuber simplemente eso gente este y bueno seguí compartiendo estoy haciendo un video sobre bujías empecé a estudiar un poco el tema de las bujías en base al a una pregunta que encontré en facebook que decía que pasa si le pongo una bujía de iridium que está muy muy de moda muy nombrada entre los autos a la gilera 200 entonces eso me llevó a empezar a investigar un poquito sobre las bujías y a darme cuenta de las macanas que me mandaba antes cuando no no conocía sobre el tema y hacíamos las cosas por Vos Populi este es la típica cuando es este invierno ponemos una bujía caliente cuando es verano ponemos una bujía fría y después hoy en día con la tecnología con internet con todo lo que hay disponible uno se empieza a interiorizar de las cosas o sea de los verdaderos datos fehacientes y las marcas mismas estuve mirando videos de champion ngk bosch como es este la otra marelli este y uno se da cuenta que hace cosas que no que son de la prehistoria que no no van con con la realidad no es cierto pero bueno me incluyo entre todos eso que se mandaron toda esa manga de macanas por el tema de que lo escucharon decir y suena bien cuando de repente te lo dicen uno no sabe nada o sea presenta un problema entre un grupo de amigos y salta uno y te dice no sabes lo que tienes que hacer tal cosa y de repente la sesión funciona pero hay veces que no funciona y lo bueno es saber el por qué funciona o el por qué no funciona los grados térmicos de una bujía por qué usamos una bujía caliente por qué usamos una bujía fría qué motores llevan en realidad una bujía fría qué motores llevan una bujía caliente tengo alguna mejora poniendo una bujía que vale una bujía de iridium vale hoy me estuve fijando vale entre 1200 y 1400 pesos vale una bujía de iridium aunque quise buscar una bujía original por ejemplo una KLG FE80 que es la original de la Gira 150 italiana o las primeras 300 italianas y te piden en Mercado Libre entre 800 y 900 pesos o sea que no estás muy lejos de una iridium pero bueno lo que nos gusta tener la moto totalmente original a veces y nos da el presupuesto otras veces no capaz que nos gastemos 800 pesos en una bujía que sabemos que nos va a durar 15.000 kilómetros igual 15.000 kilómetros cuando cuidamos muy bien la moto no la usamos todos los días como era antiguamente es otra cosa ¿no es cierto? qué sé yo gente bueno esto ha sido todo por hoy terminamos la semana de esta manera seguramente en la semana seguiré subiendo otros videos esta semana estuvo un poco complicada por el tema de que estaba bastante complicado con el tema de la columna este ah el tema no me quiero olvidar el tema velocímetros reenvíos motos modernas reenvíos tripa de velocímetro motos modernos no hay ninguna moto moderna que tenga la tripa de velocímetro tan larga pero los autos los autos si tienen la tripa de velocímetro larga y ahora estamos investigando junto con mi amigo Juan el de la Gira 300 que tripa de que auto de auto se le podría adaptar a la Gilera recuerden que los velocímetros de las Gileras en la década de 60 70 incluso 80 que en el 80 usó instrumental de Fiat Gilera podríamos adaptarle a algunas tripas de velocímetro de auto que de repente las podemos conseguir en casas de repuesto que tengan un poco de antigüedad me refiero a una tripa de 12500 de Peugeot de Falcon vamos a investigar eso y vamos a hacer un video también con eso también me queda pendiente el tema de que reenvío le podemos colocar lo que si averigüe que el reenvío que tiene colocado la moto de Augusto en la rueda delantera es de Sanela que este mismo reenvío lo podríamos colocar atrás en la rueda trasera pero tendríamos que tener en cuenta la cantidad de vueltas recuerden que la Gilera tiene una cantidad de 2 a 1 por cada 2 no 1 a 2 1 a 2 una vuelta de rueda dos vueltas de tripa tendríamos que tener en cuenta eso si le ponemos el de Sanela sinceramente no sé cuánto da vamos a probarlo porque si no nos va a dar cualquier lectura salvo que hay muchos que quieren simplemente ver la aguja que se mueve no hay problema o habría que modificar el cuadrante para que marque la cantidad de velocidad correspondiente habría que hacer todo un testeo con un GPS o algo así pero todo se puede es un poquito de paciencia y de maña gente como siempre les digo no reñiguen si no pueden hacer andar de una sus máquinas saben que cuentan conmigo en la medida de lo posible que lo que yo pueda lo que sepa lo voy a compartir los voy a ayudar no tengo ningún problema así que un abrazo grande gente éxitos gracias Gracias.